¿Cuál es el caso de la redacción de la redacción? Temas que interesan a todos los ciudadanos, aunque, por supuesto, no olvidamos ni la política ni la economía. Apuestamos por este modelo de empleo porque nuestro propietario, nuestro único propietario, es el Grupo Social 11. Fue la primera empresa que creó la ONCE en el año 1988 y, bueno, estamos celebrando nuestro 35 aniversario. Intentamos que personas con discapacidad, especialistas en el mundo del periodismo, puedan trabajar y, por otro lado, fomentar las noticias sociales que entonces y ahora no terminan de interesar a mucha gente. pero yo insisto que cuando ocurrió la pandemia, como todos vivimos en la COVID, los temas más importantes eran los vinculados con la salud, sigue pasando y tenemos que insistir en ello. Pero para conseguirlo, lógicamente, nosotros también tenemos que estar en el Congreso de los Diputados, tenemos que estar en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, tenemos que estar con los líderes de la posición política, tenemos que estar con las empresas y de esta manera conseguimos que se introduzca el mundo de lo social dentro de la información general. Somos una agencia de noticias, distribuimos teletipos a nuestros clientes, luego creamos nuestra página web, serimedia.es, y hace algo más de un año creamos un portal nuevo que se llama Disca Media. ¿Por qué? Porque queríamos poner en valor la información de la discapacidad, no solo informar habitualmente, que ya lo hacemos, sino darle un valor mayor, una propia personalidad, porque al final la discapacidad representa el 10% de la población española y debería tener esa trascendencia. Gracias. Gracias. Gracias.